Vincent Klin nació el 30 de junio de 1960 en Nueva Zelanda, pero se crió en Hawái, Estados Unidos. De ascendencia maorí y europea, su herencia cultural diversa y su físico imponente le dieron una presencia única tanto en el deporte como en el cine. Antes de convertirse en actor, Klin tuvo una exitosa carrera como surfista profesional. Desde joven, Vincent Klin se destacó en el surf, un deporte que practicaba en las olas de Hawái. A los 13 años, ya estaba compitiendo en torneos y su talento lo llevó a convertirse en uno de los surfistas más jóvenes en alcanzar el circuito profesional de surf. Durante los años 70 y 80, fue un nombre conocido en la comunidad del surf, destacándose por su habilidad y estilo agresivo sobre la tabla. La transición de Klin del surf al cine fue en gran parte fortuita. Fue descubierto por el director Albert Piun, quien quedó impresionado por su apariencia imponente y su habilidad atlética. Piun le ofreció a Klin su primer papel importante en la película de ciencia ficción, Cyborg, protagonizada por Jean-Claude Van Damme. En la película, Klin interpretó a Fender Tremolo, el antagonista principal, un despiadado pirata cibernético que se enfrenta al héroe de Van Damme. El papel de Fender Tremolo destacó por la feroz interpretación de Klin, que combinada con su físico imponente, lo convirtió en un villano memorable del cine de acción de Finales de los 80. Su actuación en Cyborg lo estableció como un actor característico en el género de acción y ciencia ficción. Después de Cyborg, Vincent Klin continuó trabajando en películas de acción, en su mayoría producidas por Albert Piun, quien lo veía como un actor versátil para roles antagonistas. Klin apareció en películas como Kickboxer 2, The Road Back, 1991, Dolman, 1991, Punto de Quiebre, 1991 y Nemesis, 1992, donde siguió interpretando papeles de villano o personajes duros. También apareció en varios capítulos de la primera temporada de las series Guardianes de la Bahía y Guardianes de la Bahía Hawái. Aunque Klin nunca alcanzó el estatus de estrella de cine, se convirtió en un rostro conocido dentro del cine de acción de serie B. Su capacidad para interpretar villanos con una mezcla de ferocidad y carisma lo mantuvo activo en la industria durante los años 90 y principios de los 2000. El estilo de actuación de Vincent Klin se caracterizó por su intensidad física y su capacidad para encarnar personajes oscuros y amenazantes. Su formación como surfista le dio una agilidad y un control corporal que se tradujeron bien en las escenas de acción, haciéndolo creíble en roles físicamente demandantes. A pesar de no haber tenido una carrera extensa en el cine convencional, Klin dejó una marca duradera en el género de acción, especialmente entre los fanáticos del cine de culto. Sus interpretaciones, particularmente la de Fender Trémolo en Cyborg, son recordadas con cariño por los aficionados del género. A lo largo de su vida, Vincent Klin ha mantenido un perfil relativamente bajo fuera de las cámaras. Tras su carrera en el cine, se mantuvo en contacto con el mundo del surf y ha participado en diversos eventos relacionados con este deporte. Su vida en Hawái le ha permitido continuar disfrutando del surf, que sigue siendo una de sus pasiones más grandes. Aunque Klin no ha tenido una presencia constante en los medios, su impacto en el cine de acción de finales del siglo XX es innegable. Es recordado por su aspecto físico imponente, su habilidad para interpretar villanos y su contribución a películas que se han convertido en clásicos de culto. Vincent Klin es un ejemplo de cómo un talento en un área completamente distinta, como el surf, puede llevar a oportunidades inesperadas en la vida, como una carrera en el cine. Aunque no alcanzó la fama masiva, su legado como un villano icónico del cine de acción, permanece intacto. Klin continúa siendo una figura respetada en los círculos del surf y del cine de culto, donde es admirado por su singular contribución al entretenimiento. Klin Anyway Klin Klin